Continuamos con más de Rise of the Rony. Oye, pues mira, hay que decirlo. El Odashi que le quité al jefe bandido baja muchísimo. No sé si se dieron cuenta, pero baja muchísimo, en serio. ¿Qué onda? ¿Sigue sin cargarme los estilos de lucha? ¿Qué pasó? ¿Por qué no me carga los...? Supongo que tengo que seguir avanzando, a lo mejor, ¿no? Igual hay que seguir avanzando porque no me sale lo de los... ¡Ey! Los estilos de lucha. Así que lo lograste. Me estafaron, efectivamente. Desde que llegaron los barcos negros y se abrió el puerto, aquí el clima está muy animado. Dime, ¿qué te trae por Yokohama? Quería ver los barcos negros. Estoy buscando a alguien. Prefiero no revelarlo. Ah, ¿en serio? Bueno, no puedo obligarte a decirme. Vine a visitar a Shoin Yoshida. Seguramente conoces el nombre. Es un gran maestro que tiene la mirada puesta en el futuro. Tiene una visión sobre nuestro potencial de aquí a un siglo y sabe cómo alcanzarlo. La verdad es que estudiamos con el mismo maestro. Pero ahora tiene sus propios alumnos. Deberías conocerlo. Ya debería haber llegado a la ciudad con sus estudiantes. Son un grupo muy interesante. ¡Ey! ¿Nunca te enseñaron a caminar derecho? Gracias, señor. Muy amable de su parte. Mi nombre es Taka Murayama. Soy una geisha de la zona roja. Me encantaría que los dos vinieran a visitarme. ¡Ah! El gusto sería nuestro. En serio. Justo hablábamos de ir allá. ¡Qué oportuno! ¡Uy! ¿Tijera? ¿Digo qué? ¡Nos vemos! ¡El Distrito Rojo, amigos! ¡Qué bien! ¡Ahora, acompáñame! Esto amerita una celebración en la zona más divertida de la ciudad. ¡Ay, no puede ser! ¿En serio vamos a ir al Distrito Rojo? ¡Vamos! No hay mejor lugar para los chismes que la zona roja. Espero que no salgan cosas para adultos aquí, por favor. Además, viste a esa mujer, ¿no? Hay mucho para ver y disfrutar en Yokohama antes de ir a buscar al Maestro Shoin. Ustedes sirven al Demonio Rojo. Se supone que deben encargarse de estos extranjeros. ¿De qué hablan? Suficiente. Si sigues diciendo estupideces, te meterás en problemas. El ambiente está más tenso últimamente. El Demonio Rojo ha estado ocupado con la facción antishogunato. ¿Quién es el Demonio Rojo? ¡Te encontré, Sakamoto! ¡No te resistas si quieres salir y les doy! ¿Sakamoco yo? ¿Sakamoco yo? ¡Ya basta! ¿Te ayudó? Lo tiré, ¿viste? Tonto. ¡No! 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 ¿Ves? Yo los maté a los dos. Tú no haces nada. Son una banda de bárbaros. Es increíble. No se puede razonar con casi nadie de tosa. Tú no matas a nadie. Yo los mato a todos. Mi amiga la más pudiente decía el cachofo. Creo que hacia allá vamos. Eso parece ser la zona roca. ¿O no? Mira como en el Warzone. Es aquí. Eh, conquítese. ¿Quién no sabe caminar derecho? ¿Será? ¿En serio vamos a entrar? Deben ser los samuráis que mencionó Taka. Los estábamos esperando. ¡Ah! Así es. ¿Cómo te diste cuenta? Dijo que eran muy apuestos. Y elogió su calzado de cuero. Los reconocí de inmediato. ¡Qué perceptiva eres! Serás una gran geisha. Me llamo Kichi. Kichi Saito. Les doy la bienvenida a la zona roja. Ah, antes de que me olvide. Mientras estén aquí, está estrictamente prohibido comportarse de forma vulgar y desenvainar. Con lo que me gusta desenvainar. Entendido. ¿A qué te refieres con vulgar? Deben abstenerse de todo comportamiento que pueda interferir con el disfrute de otros visitantes. No le arruinen la velada a nadie, por favor. Vale, entendido. Muy bien. Síganme, por favor. Por aquí, por favor. Entendido. Me pregunto cómo se vea el juego en modo Ray Tracing. Esta zona roja se construyó apenas llegaron los barcos negros. Viene todo tipo de clientes. Digamos que es un lugar donde extranjeros y samuráis pueden relacionarse con libertad. Por cierto, ¿sabían que Taka es nuestra geisha más ejemplar? Es muy raro que otorgue una audiencia tan rápido. No le vamos a poder clavar la espada a nadie. Pues no. Por lo menos no esta. Esperen aquí, por favor. Taka vendrá en breve. Ok, aquí nos esperamos, a ver qué pasa. ¿Quieres un poco más? Gracias, querida. ¡Qué lugar! ¿No te alegra que hayamos venido? Disculpen la interrupción. Lamento haberlos hecho esperar. Si gustan, puedo atenderlos ahora. ¿A poco ya lo jugaste, Crash? Me da la sensación de que esta es su primera vez en el distrito, Miyazaki. Lo que está todo embobado. Sí, así es. Este es un lugar para deleitarse. Disfruten y olvídense del mundo real. Ah, caray. Suena a que algo... No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar. Resulta que vi a alguien conocido cuando venía. Mejor voy a saludar. Sí, la verdad yo prefiero jugarlo a 60 FPS. Qué caballero tan encantador. ¿Vinieron a Yokohama juntos? No. Así es. No has aprendido la habilidad de habla mentir. Ah, pues no. No hemos venido. Ah, ¿no? Parecen carne y uña. Así que imaginé que... ¿Puedo preguntarte qué asuntos tienes en la ciudad? Despierta sin ropa y en medio de la nada. Y con un riñón faltante, ¿no? Estoy buscando al samurái que está a Bo. Estoy buscando a Shoin Yashida. Vine a verte a ti. Ajá. Por Dios, qué descaro. Pero debo admitir que me halaga tener tu atención. Ajá, mira. Estoy buscando al samurái no sé qué... Estaba a bordo del barco negro. Bueno, no puedo hablar con seguridad, pero he oído rumores de cierto samurái que vino a bordo del barco negro. Trabajando aquí se oye todo tipo de cosas, ¿sabes? Pero antes de hablar, necesito pedirte un pequeño favor. Me gustaría que tomes fotografías de la zona roja con una de esas nuevas cámaras. Dicen que una fotografía muestra las cosas tal como son. Y bueno, quisiera que alguien capture este lugar para la posteridad. Hazme el favor y te contaré sobre el samurái que vino a bordo del barco negro. Ah, olvidé decirte. Para conseguir una cámara, debes ir al estudio fotográfico. Sé que no me decepcionarás. Ok, ahora tengo que hacer chamba de fotógrafo. Como en el Spider-Man. Chamba de fotógrafo. ¿Y qué? ¿Ya se acabó la diversión? ¿Cómo? ¿Y la diversión de adeveras? ¡Viene por diversión! ¿Qué pasó? ¿Dónde está la diversión de verdad? No puedo molestar a los demás, así que tengo que irme con cuidado. Y salimos por este lado. Ahí estamos. Ya es suficiente por esta noche, ¿no? ¿Ya sabes dónde está Shoin Yoshida? ¿Hablaste con tu amigo? Sí, pero lamentablemente tampoco tiene idea de dónde puede estar el maestro Shoin. Este es un lugar donde hay gente con información, pero hoy no conseguí nada. ¿Y tú? ¿Te divertiste? Eh, supongo. Alguien me pidió un favor. Taka y yo entramos en confianza. ¿En serio? Ni siquiera me fui tanto tiempo. Es una broma, ¿no? Ah, por cierto, mi noche no fue un total desperdicio. Resulta que conozco a la persona que administra la casa Nagaya de aquí cerca. Hasta los Ronin como tú necesitan un lugar donde dormir, ¿no? Voy a buscar una habitación. Luego ven a verla, ¿sí? Ok, entonces ya tengo un lugar en donde dormir. Y aquí tenemos esto. Voy a buscar el estandarte. Karma convertido. Ok, ahora... Espérame. Prendemos este. Y ahora sí. Está un poco deteriorada, pero es bastante espaciosa. Aquí puedes guardar una muda de ropa o lo que quieras. No hubo cuchicuchi, amigos. Espero que te resulte útil. ¿Una muda de ropa? Entonces, ¿aquí entramos? Espero que me liberen los complementos. Casas Nagaya. Las Casas Nagaya ya está disponible. Las personas que hayan formado un vínculo te visitarán aquí. Es el lugar donde puedes almacenar objetos, agregar muebles, cambiar tu apariencia, beneficios de preorden. ¡Ahí está! Se los dije que faltaba nada para que nos desbloquearan los... los... ¡Qué bonito! Ya, nos desbloquearon todo lo del código que pusimos hace rato. Quiero ver cómo está la armadura de Ryu Hayabusa. Bastante práctica, ¿no? Puedes usarla como quieras. Vendré de visita cada tanto. De ahora en adelante, les diré a todos que vivimos acá. Así todo va a ser más alegre. Bueno, me despido por esta noche. Pero voy a seguir buscando pistas del paradero del Maestro Shoin. Gracias por encontrar este lugar. Al menos quédate a beber el té. Gracias, ya vete. No tienes que ser tan cortés conmigo. Fue un placer. Sé que yo también puedo contar contigo. Ah, un momento. Quería darte esto. ¿Un reloj? Es un reloj de bolsillo. Ahora puedes saber la hora. A toda hora. Espero que no te moleste que esté un poco usado. Igualmente creo que te va a ser útil. Bueno, nos vemos. El cuchicuchi. Ok. Hayabusa Ryu. Cambio de estilos. Por haber fortalecido tu vínculo con A, aprendiste el nuevo estilo de combate. Bla, 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 bla. Ve nada más todo lo que acabo de obtener. No más porque YOLO. Esta es la armadura de Ryu Hayabusa. Ninja Gaiden. Lástima que no está tan buena. Es una armadura bastante feita. Eh, ahora sí, mira. Me gusta la renguca. Yo no fui. ¿Y aquí qué o qué? ¿Tú quién eres en primer lugar? Este es el estudio fotográfico, ¿no? Oye, ¿qué haces aquí? Tu presencia es sospechosa. ¡Alto ahí! ¿Quién eres? Tenemos órdenes del señor Y de arrestar a todos los sospechosos. ¿Y si pago para que me ignoren? ¿Quieres ensangrentar mi espada? Usar la habilidad de intimidar. Quiero, quiero. ¿Quieres que te ponga, joven, el oso? ¿Te pasaste de la raya? ¡Te haré una lección! Ah, bueno. Pues sí quisieron. Resulta que sí quisieron pelear. ¡Suscríbete al canal! Vale, muertos. Solo eran ellos dos, ¿no? ¿Qué? ¿Quieres más? Me ayudaste mucho. De nada. ¿Quién eres? Págame. ¡Págame! Regálame una cámara. Me debes una cámara. Estoy en deuda contigo. Esos imbéciles. Creen que las cámaras son armas. Me gustaría mostrarte. Pero parece que mi cámara está rota. Ahora no tengo con qué ganarme la vida. ¿Cómo va eso, Higashichi? ¿La reparaste? Me temo que no. Sin el diagrama no sé qué hacer. ¡Que se pudran esos ladrones! ¿En serio? No puede ser. Esos matones no tienen idea de cuánto vale lo que han robado. Pero no puedo acercarme y pedir que lo devuelvan. Espera. ¿Ese es mi prototipo de planeador? Lo recuperaste de esos ladrones. ¡Qué maravilla! ¿Funcionará? Ay, no lo sé. Ay, pero puede que sí. Lo tengo todo en la cabeza. Es el plan perfecto. Pero necesito esos diagramas. Si me ayudas, te daré una cámara. ¿Qué dices? Si me ayudas, te daré una cámara, dijo. Vale, me parece. Acepto. Suena a castillos en el aire. Vale, me parece. Respuesta lógica y clara. Tienes el espíritu de una inventora. Esos ladrones tienen una base en las ruinas del castillo Maita. Pero no podemos entrar así como así. Ve al salón del templo cercano. Ay, disculpa. Olvidé presentarme. Soy Higashichi Izuka. En Hitachi, mi hogar, me conocen como Higashichi, el reparador. Bueno, nos vemos ahí. Ay, no. Se volvió a inspirar. Bueno. Haz lo que puedas para ayudarlo. ¿Qué pasó, mi parca? Muchas gracias por apoyar el carajo de esos 95 vitazos, crack. Nada más no se me vaya a caer de un andén o algo así, joven. Por favor. Fíjese por dónde va. No queremos. No queremos parca quebrado. Luego su esposa me lo va a cobrar como nuevo. A ver. Planear. Sí. Tenemos que ir a volar. Oye, el lugar al que me quiere llevar este chango está lejos. Oh, puedo conectar, mira. Ayúdame. No quiero morir. Ah, carajo, ¿no? Ah, la recantana de Ryu Hayabusa. Adiós. Adiós. No es mucho, pero déjame recompensar. Quiero ver qué onda con el estilo marcial. Quiero ver qué onda con el estilo marcial. Porque mira, estilo de combate traigo la katana. No, no es el que tengo. Entonces, ¿cómo le hago para equipármelo? Creo que se hace desde una banderita, ¿no? Y ya estando en una bandera, a lo mejor, a lo mejor, y se puede arreglar esta situación. Pásele, guárdame esta mendigurrón. Ay, Dios, que hay uno arriba. Bueno, de los horrores se aprende. Perde. Ay, pero bueno, nada le bloqueo. Ay, Dios, que hay uno arriba. Ya no tengo pa' curarme. ¡Ya no tengo pa' curarme! Me voy, me voy. Pero no sin antes robarme esto. Ay, Dios. Me voy, me voy, me voy. Caballito, dime. Me sigue buscando el muy perro. Ya se curó. Por completo. Déjenle, le doy un plomazo en la jeta. A ver cuánto le gana. Dos plomazos en la jeta. Tres plomazos en la jeta. Tres plomazos en la jeta. ¡Bándele, perro! Se acabó. Me quedé con sus cosas mías. Todas mías. Ahora, nada más deja que averigüe cómo subir contigo y te vas a morir, desgraciado. Ya se va a morir. Murió. Listo. Lugar liberado. Plomazo en la cara. La sentí cerca. Sí me lo reventé. Sí se pudo, amigos. Sí se pudo. Sí se pudo. Déjenme descansar aquí a ver si me deja. No, no me deja. Quiero saber cómo cambiar los estilos. Hayabusa Ryu. Ahí está. Hayabusa Ryu. Tenemos este. Es otro. Este también está bueno, ¿eh? Y de la otra arma también podemos cambiar los estilos. Mira. Tenemos este. Tenemos este, que es el que ya tenía. Y tenemos este, que es otro. ¿Se fijan cómo cambia la postura? Según el estilo que utilizas, cambia completamente la postura. Ah, qué chulada. ¡Qué magnificencia! Ya sé, joven. Ya sé. Mira, vamos a estrenar a Ryu. Hayabusa. Parece que es el más cacho en la trampa. ¿Tú quién eres? Soy la Hayabusa, amigo. ¡Adiós! ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Abájese de su caballo. ¡Vamos! ¡Solo tú y yo, Rony! ¿Cambiamos de postura? No, creo que la mejor postura para pelear contra él es esta Sí, mira La mejor postura para pelear contra él es esta Me la recomienda Con razón Con razón me recomienda la postura Ahora ya decía yo a qué se refería con lo de la postura Pues mira, aquí está esta El estilo marcial Tienes cuatro posturas y las cuatro posturas son para diferentes tipos de enemigos Y hay ciertas posturas que son como que neutrales Como que dicen, mira, con esta postura estás tablas, ¿no? Ni estás en desventaja, ni tienes ventaja tampoco Hay posturas en las que dices Vale caca Si usas esta postura te van a partir el hocico Y hay otras posturas que definitivamente te dan la ventaja contra ciertos enemigos Entonces, pues eso Me gusta Me agrada mucho Para hacer un juego de Team Ninja Creo que fue bastante ambicioso lo que quisieron hacer Y si bien tiene algunas cositas que se pueden pulir De momento creo que lo que estoy probando Lo que he jugado me Me agrada El sistema de combate obviamente se ve inspirado en otros juegos Como Wolong Como Ghost of Tsushima, por ejemplo Pero el juego es bueno O sea, un juego que tenga inspirado Que haya copiado ciertas mecánicas de otros juegos No significa que es un juego mal Y creo que este juego Tiene mucho potencial, la verdad Tendrás un view más cada vez que juegues este juego Entonces, me alegra mucho Bauta, bienvenido ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Un puerco! ¡Un puerco asesino! ¡Te metiste con el río suerte! ¡Aún se equivocaron, puerquito! ¡Jóndele! ¿Qué quieres, perro? ¡Hola, perro! ¡Hola! ¡Ay! ¿Qué se acaba de la estamina? ¡Ese combo está bien chido! ¡Quiero estrenarlo! ¡Ay! ¡Se come puerco! ¡Méndigo cochino! No sé qué mosca le picó ¿Por qué de pronto se puso a atacar a mi caballo? Aquí hay gente, eh Gente mala Gente muy, muy mala Les canto el tiro ¡Eh! Aquí hay un Ronin Ojo Ojo que aquí hay un Ronin Esta vez sí lo voy a liberar Porque El otro creo que no lo liberé Y lo tenía que haber liberado Y este no Ahí dio Con permiso ¡Mira! Tiene máscara de abueli ¡Ja, ja! ¡Ya vieron la máscara! ¡No puede ser! No estoy loco Lo hicieron a propósito ¿Es referencia o no es referencia? Venga, mi señor Tabachi Venga, mi señor Tabachi Usted puede, mi señor Tabachi ¿Nos quiero atacar? ¡Oh, oh! ¡Qué buen combo! Sí me gusta Sí me gusta ¿Y luego qué? ¿Voy a pelear contra él? Dime, por favor Que después de esto Voy a pelear contra él Y lo voy a matar ¡Oh, oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito se vio eso! Era el Pudín, ¿cierto? Era el señor Pudín No rompas tu catara Porque no sales vivo Exactamente, hermano Exacto Adiós, Cabeza Cabeza salió del grupo Cabeza abandonó el chat ¿Quién quiere ver Cómo nos descabechamos A unos últimos changos Antes de irnos? ¿Quién vota? ¿Quién vota Porque nos descabechamos A estos changos Antes de retirarnos Antes de terminar el stream? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? No rompas más Mira, otra cabeza Que va a dejar de ser cabeza ¡Ah, no! Sigue siendo cabeza Esto es malo Esto es muy malo Ahora sí Vale ¡Ah, soltó algo bueno! Raíz de Kudzu Vale Hay un chango ahí abajo ¡Ándale! ¡Ay, Dios! ¿Pero qué le dieron de tragar? ¡Dios! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Haz algo! ¡Él es que sepa, ¿verdad? Los changos! Digo, los porcos no trepan Los porcos no trepan Sí, sí, sí Aquí estoy ya saliendo ¡Ah, Dios mío! ¡Haz algo en el perro! ¡Foto! ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve a subir! ¡Vuelve! 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 ¡No tengo energía! ¡Uf! ¡No! ¡Undele! ¡Undele! ¡Se acabó! Me voy de nuevo ¡Para arriba! ¡Los porcos no suben! ¡Los porcos no trepan! El perrito Es cosa seria, ¿eh? Ese perrito Es cosa seria, amigo ¡Es como sube! ¡Qué desgraciado! ¡Oh, Dios! Esos porcos ya me dieron miedo ¿Qué hago con las puercas? ¡Puerco Jim se arropó la carne asada! Le dieron de tomar un chichocomila a los puercitos ¿Qué hacemos con esas puercas? ¡Ahí hay un alguien! Es un lobo Pero nada más Son dos alguien Híjole, ese no Olvídate Contra ese no pienso pelear ahorita Ese es el jefe Y para pelear contra él Primero necesito Estar chido Hay otro Ronin ahí, ¿eh? Ojito que ¡Ay, el puerco! Ojito que hay otro Ronin aquí ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo puedo liberar a este Ronin? ¿Te ayudo? Vente, amigo Ronin Maxim 623 ¡Eh, se los dije! Son jugadores que salvas Vente, amigo Ronin Échame la mano ¡Wow! ¡Cuánta puerca asesina! ¡Ah! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Le metí un flechazo de aquellos! ¡Eso es todo! Talismán de flecha. Acabamos de obtener algo legendario. Vale. Yo voy por el cerdo. ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Wow! ¡Gato de la suerte! ¡Da puras cosas legendarias esta cosa! ¡Ah! ¡Me envenenó! ¡Ah! ¡Me envenenó por dos! ¡Se murió! ¡Venga! ¡Híjole! Bueno, este es chiquito. ¡No! Te ocupo, mi Ronin. ¡Eh! ¡Espérate! Que aquí hay un cofre que no había visto la primera vez. ¡Uy! Era desarrollo de personajes. ¡A la bestia! ¿Ah, sí, mi ninjas? ¡Ah! ¡Se acabó! Parece que le estaba dando a la piñata con esa postura. Rodilleras resistentes. ¡Oh! ¡Oh, la, la! ¿Había un perro? ¿Había un perro? ¿Me lo llevo? Gras Animal 3. ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Tiene la misma postura que yo! ¡¿Qué le pasa?! ¡Es el ninja Kaide! ¡Es el ninja Kaide! Oh, que macho es que me mata Uy, casi A la bestia No, su licencia Vale Un poquito de vida para mí Ya solo queda el jefe Ay, mira ya, el reloj es para descansar Bueno, ya sabemos cómo descansar hasta la noche Me desmayé de hambre Oh, fusil estadounidense MK5 ¿Qué? Oh, fusil estadounidense Se acabó Fugitivo derrotado Estuvo cerca, por poco me reviento otra vez Espadas gemelas de servidor real Arco largo de fanático Y guanteletes de cuero Todo legendario Absolutamente todo lo que acabamos de conseguir aquí Es legendario, amigos Qué buen botín me acabo de llevar Todo lo que me acabo de llevar Es legendario Todo legendario Capucha de Shinobi También legendaria Vaya botín Vaya botín que me acabo de llevar Pues me gustaría, me gustaría que lo tuviera Pero desgraciadamente parece que no Así que vamos a guardar partida Y por aquí le vamos a dejar el día de ver Ah, pero siempre me sacan esto del mapa Guardar Ah, qué bueno está este juego